Te doy la bienvenida a este video en donde vamos a estar resolviendo esta integral que tú ves acá y lo vamos a hacer por dos métodos diferentes, el método gráfico y también lo que sería el método analítico. Hay que tomar en cuenta que es una integral definida. Pausa el video, resuélvela por cualquier método, por el que tú quieras, y ahorita comparamos. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, gente. Antes de arrancar con la explicación, recuerda suscribirte aquí a nuestro canal, activar las notificaciones. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Todos los enlaces te los vamos a dejar en la descripción de este video. Y también visitar nuestra página web epsilonacademy.com para que conozcas nuestro servicio Epsilon Plus. Ahora, en este caso, cuando vamos a resolver esta integral, tú miras lo siguiente. Tenemos aquí una integral definida, empezando por ahí. Si fuese una integral indefinida, hay cositas ahí que van a estar involucradas. En este caso es el valor absoluto. Valor absoluto de x-3. Aquí nos vamos al tema de álgebra y al tema de funciones para interpretar esto. El valor absoluto de x-3 tiene dos comportamientos. ¿Sí o no? Cuando x es menor que el 3, va a pasar algo. Y cuando x es mayor o igual que el 3, va a pasar otra cosa. ¿Por qué? Porque el valor absoluto le va a cambiar el signo, no dependiendo del resultado que tú obtengas dentro. Entonces, se suele colocar siempre el que es más positivo arriba y el negativo abajo. Pero eso es indiferente. Te lo estoy colocando así para salirnos de ese cascarón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si x es negativo, es menor que 3. Quise decir, si x es menor que el 3, estamos hablando de valores que estén, por así decirlo, 2, 1, 0, valores negativos. Pues, mira que ese valor absoluto daría negativo y por lo tanto sería menos x-3. Es decir, que si x es menor que 3, ese sería el resultado que obtendremos, la expresión. Y si x, si x básicamente es mayor o igual que el 3, vamos a obtener es la misma expresión porque el resultado que nos va a dar es positivo. Entonces, mira que aquí hay dos comportamientos. Para resolver este ejercicio, nos vamos a ir a trabajar con lo que sería la integral con la gráfica. Recuerda que la integral es el área bajo la curva. Si vemos la gráfica del valor absoluto, mira que si eso es el valor absoluto de x-3, observa que al final el número 3 es básicamente el punto donde cambia el switch, por así decirlo, el sentido y lo que sería el signo. ¿De acuerdo? Y mira que nos están pidiendo que hagamos la integral desde menos 1 hasta 5. Tú podrías decir sin ningún problema que el área bajo esta curva, que sería este pedacito, ¿ok? El área de este pedazo, ¿de acuerdo? Más el área de este otro pedazo que estaría acá, para nosotros sería, sí o sí, el resultado de esa integral. Sencillo con la gráfica. El eje x es como el piso. Es decir que vamos a trabajar con esta área. Mira que serían dos triángulos. La base de este triángulo, en este caso va desde menos 1 hasta el 3. Mira que sería una base igual a 4. La altura, mira que en x igual a menos 1, la función nos da como resultado el número 4. Si quiere, colócalo en el valor absoluto. Menos 1 menos 3 da menos 4. Valor absoluto es 4. Entonces ya sabes que la altura también es 4. ¿Cuál es el área de un triángulo? 4 por 4, 16. ¿Sí o no? Base por la altura. Entre 2. Mira que esta área sería 8 unidades. 8 unidades. Ahora con el otro triángulo. Mira que va del 3 al 5. Como va básicamente desde el 3 hasta el 5. Esa base ahora mide 2. La altura. ¿Qué pasa en el valor absoluto cuando colocas el 5? 5 menos 3 es 2. Valor absoluto de 2 es 2. Mira que la altura es 2 unidades. Que sería la distancia que tendríamos en el eje Y. ¿Cierto? Ahora, el área de este triángulo. 2 por 2, 4 entre 2 es 2. Mira que el área es 2. Si sumamos esas dos áreas. Sería área 1 es 8. Área 2 es 2. Y haciendo la suma nos daría que esto sería 10. Automático. Mira que con área bajo la curva se resuelve rapidito. Rapidito. Y tenemos que la integral, que es el área bajo la curva, debería dar igual a 10. Entonces, con esto, gráficamente, ya resolvemos el ejercicio. Pero, lo vamos a hacer matemáticamente. Analíticamente, quise decir. Como el valor absoluto se corta en el 3, tú podrías separar esta integral en dos porciones, por así decirlo. Desde el menos 1 hasta el 3. ¿De quién? Del valor absoluto de X menos 3 de X. Y tú sabes ya por la definición de valor absoluto, que en ese pedazo, el valor absoluto es negativo y por lo tanto nos quedaría así. Menos esa expresión entre menos 1 y 3. ¿Sí o no? Y a esto le vamos a sumar la integral desde el 3 hasta el 5 del valor absoluto de X menos 3. Que tú sabes ya que el valor absoluto en ese pedazo es positivo y por lo tanto sería X menos 3. Y a esto le colocamos aquí nuestro bello precioso de X. Tocaría resolver esa integral y podemos mirar entonces técnicamente que acá el resultado de esto debe, debe dar 10. Te invito a que pauses el video y saques la cuenta tú. Vamos a quitar entonces la definición de valor absoluto un momentito. Vamos a hacer la operación matemática. Mira que este negativo que está en la primera integral la voy a sacar. Por lo tanto tendríamos un menos, ¿ok? De hecho podrías hacerlo así mejor, mira. Menos 1 hasta 3, la integral de menos 1 hasta 3, de menos X más 3. Y esto sería de X más la otra integral, si es igualito. Ahora, ¿por qué te dije que lo podías hacer así? Porque en el fondo ya de una vez puedes integrar cada una por separado. ¿De acuerdo? Entonces puedes decir, mira, eso es, la integral de menos X de X es menos X al cuadrado sobre 2. Pero por ser una integral definida, tú no vas a sumar C, sino que la vas a evaluar entre los números que están aquí en cuestión. Evaluada entre el intervalo menos 1 a 3. Es decir, que el valor final que es 3 le restamos el resultado que tienes en el valor inicial. Y eso sería nuestra primera integral. A eso le vamos a sumar ahora, le vamos a sumar el 3X que es la integral del 3. Evaluada también entre menos 1 y 3. Ya terminamos la integral con estos dos términos que teníamos aquí, ¿ok? Ahora vamos con esta otra de acá. Esta sería X al cuadrado entre 2 pero evaluada en el intervalo de 3 a 5. Y esta es menos 3X evaluada en el intervalo de menos 3 a 5. Entonces, por si acaso tienes que volverlas a escribir, ¿ok? Entonces, sería más X al cuadrado sobre 2 evaluado entre 3 a 5. Más, bueno, menos en ese caso porque mira que es menos 3. Entonces, sería menos 3X evaluado en el intervalo de 3 a 5. Recuerda que cuando son integrales definidas, tú vas a evaluar en los números en cuestión. Y al final, para nosotros, va a ser la resta del valor final menos el valor inicial, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que tú, aquí en este caso, por ejemplo, mira la primera. X al cuadrado lo vas a evaluar en el número 3. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Menos, observa cómo lo voy a representar, el valor final que es el 3 al cuadrado menos el valor inicial que es el menos 1 elevado al cuadrado y todo esto dividido entre 2. Ese sería el resultado de la primera integral. Más, ¿quién? Más 3X evaluado en ese pedazo. Sería el 3 que multiplica, ¿a quién? A el valor final que es 3 menos el valor inicial que es menos 1. Y listo. Ahora, esta misma expresión que está aquí, básicamente, es la que teníamos en el arranque. Solo que ahora va a ser positiva. Vamos a sumar acá. Y los valores finales e iniciales serían 5 y el 3. Mira lo que estoy haciendo. 5 y 3. Evaluamos esto. Sería 5 al cuadrado menos el 3 al cuadrado, todo dividido entre 2. Y aquí esto es positivo. Y la otra sería esta misma expresión. Solo que con un menos aquí, por este menos que tú ves acá, sería menos, ¿quién? Menos 3 que multiplica a lo que quedaría, por así decirlo. Vamos a bajar aquí un poquito para que lo veas mejor. Lo que quedaría aquí sería 5 menos 3. Cuidado porque yo estoy descopiando la expresión que está allá y prefiero como que dejarla así. Entonces mira, 5 hasta el 3. Sería 5 menos 3, en ese caso 2. Y resolver esto. Toco sacar toda esa cuenta. Ahora bien, en el primer pedacito, 3 al cuadrado, 9. ¿Ok? Menos 1 al cuadrado, 1. 9 menos el... Repito, 9 menos el resultado del otro, que es un 1. Sería 8. Dividido 2 da 4. Con este negativo, este primer resultado es menos 4. ¿Más quién? Aquí observa que tienes menos por menos más. Sería 3. Aquí sería 3 más 1, 4 por 3, 12. ¿Ok? Después sumamos quién? 5 al cuadrado, 25 menos 3 al cuadrado, que es 9. 25 menos 9, 16. Entre 2, este daría 8. Y por último, restamos acá este panito. 5 menos 3 son 2, por 3 daría 6. Entonces, mira que tocaría hacer esta resta que está acá. Si te pones a ver, 12 más 8 son 20. Menos 4 y menos 6 son menos 10. Y 20 menos 10, efectivamente, el resultado de esto fue 10. Y me quito de aquí para que lo puedas ver mejor. Y mira que nuestra integral, ya sea por el método analítico o por el método gráfico, nos está dando igualito 10. Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con ustedes. Conclusión. La integral entonces desde menos 1 hasta 5. Ya lo vimos en la parte conceptual donde la integral definida. Evalúas el resultado de tu integral en el valor que está en el extremo superior y le restas el resultado del extremo inferior. Y ya tienes básicamente tu integral. Muy sencilla. ¿Te gustó? ¿Quedó claro? A mí me parece genial que tú puedas empezar a tener estas cosas presentes porque mezclas también lo que ya tienes en mente de lo que son las funciones, sus gráficas, que al final una integral definida literal es el área bajo la curva. Y analíticamente, cuidado aquí, integras normal y luego valor final menos valor inicial. El resultado lo sustituyes y le restas el resultado de lo sustituido de esto. Lo puedes hacer así o lo puedes separar en dos términos que al final te va a quedar lo mismo. ¿Ok? Va a ser toda la cuenta con este sustituyéndolo menos toda la cuenta con este sustituyéndolo y va a dar lo mismo. Haz el ensayo para que tú veas. Espero que te haya gustado, que haya quedado súper claro. El resultado de esto entonces ya vimos que es 10. Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.